Para empezar el día. A pesar de que Javier Duarte ingresó a Guatemala como ilegal, no será deportado de inmediato a México. Alberto Elías Beltrán, subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR, informó que la dependencia ya inició el trámite para la deportación de este delincuente, aunque admitió que podría tardar varios meses. Ahora un juez guatemalteco determinará si existen pruebas suficientes para ordenar su traslado a México y si así fuera, Duarte aún podría ampararse. Ni la familia cercana, ni Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, son perseguidos por la justicia mexicana y pueden andar libremente en el país porque no hay órdenes de aprehensión en su contra. Así lo aseguró la Procuraduría General de la República, en conferencia de prensa desde la Embajada de México en Guatemala. Luego del fin de semana violento que dejó al menos cuatro muertos en Acapulco, el gobernador Héctor Azudillo informó que el grupo de coordinación Guerrero acordó reforzar la seguridad en el puerto. Aseguró que el Estado no cederá ante los actos que pretenden perturbar la tranquilidad de los residentes y visitantes de este importante punto turístico. Los ensayos norcoreanos de lanzamientos de misiles nucleares de este fin de semana fueron calificados por Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, como una provocación al llegar a Seúl, Corea del Sur. En visita de Estado, el segundo del presidente Donald Trump explicó que esas acciones solo incrementan la tensión que se vive en esta región del mundo. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. Gracias por ver el video.